La parte que más pude hacer algo por nosotros, por los ciudadanos, fue en el área de debate, porque ahí ellos mismos me dieron la pauta, José Luis Muñoz Soria, doctor Ricardo Monreal, y era un cruzadero, pero cruzadero, diles y diretes, y yo dije, y tú dijiste, y tú robaste, y tú robaste acá, unas cosas que yo solamente estaba en medio, curiosamente era la única dama que acudía a los debates, no era la única candidata, pero la exila que acudía a los debates, no les miento si les digo que también sentía como si me subiera a la montaña rosa, sí, eso quiere decir que había una emoción en mí, que yo no estaba segura de lo que estaba haciendo realmente, más bien sí de lo que estaba haciendo, pero no de cuál iba a ser la reacción de la gente cuando me escuchara hablar, y sobre todo de los grandes dinosaurios y dinosaurios políticos, uno que había sido gobernador de Zacatecas, diputado federal, diputado local, etcétera, etcétera, otro que había sido dos veces jefe delegacional, y una servidora que antes de estar inmersa en la política me encargó de la construcción de una transnacional en nuestro país, Toyota, una compañía automotriz japonesa que generó miles y miles de empleos en nuestro país, que hoy tienen familias mexicanas para orgullo y gozo de mi corazón, pero tampoco me pertenecía, y cuando yo me di cuenta que con eso podía, me di cuenta que también podía hacer más por mi patria, y decidí dejar mi carrera ejecutiva transnacional para comenzar de cero en el Senado de la República, en una pequeña sala, en un rincón, en un pedacito así, con una computadora, haciendo iniciativas de ley, realizando iniciativas de ley, discursos, puntos de acuerdo, todo lo que es la técnica legislativa, yo solamente veía cuando se paraban todos, y se ponían en filita en la puerta, y yo decía, ¿qué están haciendo? Se paraban para saludar al jefe, y de paso para taparme. Si yo les dijera que un año estuve ahí, no me lo creería. Un año que había unos, nunca se me va a olvidar porque fue lo que me impactó mucho, como humano. Había unos uniceles, sí, unos uniceles con menús ejecutivos, filete, miñón, puré, espárragos, ¿no? Y los apartaba un señor, me acuerdo muy bien, y yo me decía al señor, le dije, disculpe, ¿estará? ¿estará también mi platillo ahí incluido? Me dijo, ¿cómo? ¿qué? Le dije, sí, bueno, tengo entendido que les dan alimentos para los que trabajamos aquí. No, sí, pero esos son para la gente que a mí me señalaron. Y usted, pues, sí está aquí, pero a mí no me dijeron nada de usted. Si usted quiere, hable con tal persona, con tal persona, y de verdad que en ese momento, no les miento, se me hizo un no en la garganta, no por este tema, sino no pensaba en mí. Yo en ese momento todavía era asesora jurídica honorífica del presidente Toyota del Perú, mi ex jefe, presidente Toyota de México, fundador de Toyota de México, y yo recibía una cantidad muy importante en mi cuenta bancaria, que hacía una transferencia de Perú, Los Ángeles, México, en dólares. Con el no en la garganta me cruzaba el emporio, porque yo podía pagarlo, y pensaba, ¿y qué harán con los jóvenes que vienen a hacer su servicio social? O aquellos que tengan jóvenes y no tan jóvenes que tengan sueños de participar en la democracia de nuestro país y que reciben este tipo de mini-bullying, que dentro de todo pareciera que no, pero sí era algo importante. Y yo decía, yo tengo la gracia de tener con qué pagarme alimentos, pero si ellos no los trajeran, tendría que aguantarse hasta regresar a su casa. Les comento esto porque parecería nada, pero a mí me conduele. Y en ese momento me di cuenta que no era suficiente ni estar ahí sin mantener bajo perfil, pero ya era momento de tomar decisiones. Así es de que lo último que les entregué fue una ley, una iniciativa de ley para regular casas de empeño, una ley federal, que esto era para, gracias, combatir todo lo que, la usura que se comete en contra de las familias más necesitadas. Con la familia y también las notas necesitadas, yo lo he hecho, se los digo a todo corazón, me he quitado lo poco que me quedaba para llevarlo al monte de piedad, ¿no? Pero por lo menos tengo en mi corazón que si se quedó ahí la prenda, también tuvo otro beneficio, porque ellos se manejan como una IAP, una institución de asistencia pública, y entonces ahí ellos dan un cierto porcentaje a algunas asociaciones, etc., con fines altruistas. Y bueno, todo eso lo estudié, ¿no? Tanto ver el área de lo que son las IAP, como las casas de empeño que están constituidas como sociedades mercantiles. Y que en muchas también era el tema del lavado de dinero, etc. Hubo que hacer una investigación bastante profunda, verme con todas las partes, estarme con todas las partes, también las instituciones, Profeco, Conducet, etc. Realmente fue un trabajo muy, muy amplio, de unos cuatro o seis meses, donde me senté con la gente, los asesores de líder nacional hoy de Monito Ciudadano, en ese entonces coordinador de la bancada del Senado de la República. De cada uno de esos sabios, yo tenía lo más importante, uno era excelso para sintetizar, otro era excelso como en la materia de derecho administrativo. En cada uno de los capítulos estaba uno de ellos, pero esas reuniones, pues sí basaron en bastante tiempo. Y todo eso lo plasmé en un documento. El día 13 de septiembre me lo piden, tengo una reunión como hoy con ustedes, y piden un aplauso para mí, porque los había convocado. Y entonces me piden el CIDI, y toda la, ya lo que es la iniciativa de ley impresa, gracias, Édite, fue lo que me dijeron. Entonces me di cuenta que en ese momento ya no era mi proyecto, y ellos lo iban a llevar ante el coordinador de la bancada, ante Delgado, y no era que me preocupara el que yo estuviera ahí o no, el que se me conociera o no, sino que ya nos venían correteando los pasos, porque cometí un error, dejé una copia en el monte de piedra. Y yo la dejé de buena fe, claro, pues fue un error de novata, ¿verdad? Pero, pues a todos nos pasa, a mí, yo ya sabía que había cometido ese error, pero, sin embargo, ya no me dejaron decir nada, porque en efecto tomaron mi proyecto, lo subieron con la propiedad ávida y por haber, yo ya con el corazón de Simele General, después de tanto proceso, y sobre todo que te peguen la dignidad humana, ¿no? Pero no a soberbia, eso fue lo importante, porque lo único que yo quería era que esa iniciativa de ley sí realmente fuera a tribuna, sí, pero sí pasara por cabildeo, etc. No que se quedara en la congeladora, ni como siempre lo que muchos conocemos. Pero yo no hubo oportunidad, porque el día 14 de septiembre me llaman a la una de la tarde para decirme si, ¿por qué no había ido al desayuno que habían ofrecido para presentar mi iniciativa de ley? Muy fácil, ¿por qué no fui convocada, señores? Presentaron mi iniciativa de ley en un desayuno, me buscó el líder nacional, pero no me convocaron. Entonces, después de que dijo Erika, ah, bueno, como les iba diciendo, entonces, siguieron, yo me di cuenta que ya no había nada que pudiera hacer, comencé a hacer llamadas a Toyota del Perú, para que pudieran ver los temas de qué espacio podía ocupar, ya que, bueno, pues yo había fungido como asesora jurídica honorífica, había conformado el staff, y, bueno, pues tenía un lugar privilegiado, sí, pero iba a llegar después de cierta temporada. También tenía que ver dónde iba a vivir mi menor hijo, hija, dónde iba a ir a la escuela, etc. Y el 17 de septiembre, justo cuando llego a las llamadas para retirarme de nuestro país, con el corazón sí, con ciñido, pero ya sabía que había hecho algo bueno, había dejado miles de empleos y que tal vez mi tarea no era realmente servir a nuestra patria dentro de la democracia de nuestro país con un primer paso en la técnica legislativa y mucho menos ir más adelante. Pero Dios tiene otros planes. El 17, tres días después, me llamó el licenciado Dante Delgado por cuestiones, como dijera cualquier persona, una coincidencia, yo sé que no fue así, pero él me mandó a llamar, alguna persona cercana a él le dijo que lo que yo había hecho, había hecho cosas extraordinarias, realmente eran normales, pero como abogada e investigadora me fue más fácil que a otros que no lo lograron y a él se le dijo, no fue nunca de mi parte, fue un comentario, él se despidió de él, le dijo, oye, ¿sabes qué? El cárcel, sí, sí, creo que la he escuchado, no, no, no me estás entendiendo, no te voy a explicar, Ericka hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, yo considero que ella debería de estar dentro de tu equipo de trabajo, él me mandó a llamar y me pide una disculpa por no haberme tomado en cuenta, jamás lo digo por mí, lo digo por él, porque es un gran ser humano, es realmente un líder visionario político, es un humano, es humilde y cuando él a mí me pidió esa disculpa, le dije, señor, ha sido uno, ¿no? Él me pidió que fuera su asesora jurídica honorífica, acepté y ahí cambió la historia, porque todo lo que ella estaba llevando a cabo para retirarme e irme de mi país a seguir con mi carrera transnacional ejecutiva, pues se quedó parado, porque después de ser asesora jurídica honorífica vino mi primer cargo político, que fue como integrante de la comisión operativa, que fue uno de los siete jefes de la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano, después de eso vino la candidatura jefa delegacional, como les dije, acepté, el papel fue decoroso, así lo considero, porque exactamente como les mencionaba en la materia de debate, que era aquí donde les decía que traía todo sus debates, pero no eran objetivos, porque era información que como yo me atrevía a decirles a ambos candidatos, la ciudadanía ya los conocíamos, nosotros lo que queríamos eran soluciones, eran propuestas de campañas reales, pero con compromisos reales, me atrevía a decirles a nombre de muchos, de miles, que estamos ante un hartazgo de todos los políticos,